Me tira, me tira y no encesta Mejor me tomo una siesta Que la fiesta es hasta que amanezca Es predico de, es la mejor mezcla Hey, tiran, tiran, tiran Pero no encestan Miran, miran, miran A los kings de la fiesta Me tira, me tira, me tira Pero no encesta Mejor me tomo una siesta Que la fiesta es hasta que amanezca Hey, tiran, tiran, tiran Pero no encestan Miran, miran, miran A los kings de la fiesta Respira que esto aquí empieza Tiran y tiran y nada demuestran Al tiro con la tira Malditos percos Los negros se vienen, clava la merca Traemos la mejor hierba Para que el cotorreo se ponga chingón Se prende la fiesta Con un jarabe para la tos Estoy con María Más de dos Me quieren dar amor El perro me tira Solo por puro rencor Traemos la mezcla perfecta No hablo del alcohol Hablo de code Con algo de rama Tu puta me jode ¿Quiere gastar? ¿Dónde estoy? Se manda Whatsapp Dice papi ¿Pa' dónde voy? Cala en mi casa Trae de una dama Estoy con todo el bandón Te recibo con unos pongas O prendete ese plom Mami O prendete ese plom Se prende el party Esa grupo a mi me busca Porque dice que soy su daddy Mis hermanos Prenden el nombre a la Mari Ey, vamos Todos bien amanecidos Y yo aún Sigo pensando en como la tenía Causándole gemidos Me tira, me tira Me tira, me tira Ey Me admiran, me admiran Admírame Yeah Me miran, me miran Mírame 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 Ya No Encuentran una salida Jode con spray La mejor combinación Es como el flag y el johnny Zapate en una canción Rin, rin Me llama esa perra Y claro que digo que sí Sirve que así Me olvido de todos los putos Que andan hablando de mí Me tira, me tira Y no encesta Mejor me tomo una siesta Que la fiesta es hasta que amanezca Es predico de Es la mejor mezcla Ey Tiran, tiran, tiran Pero no encestan Miran, miran, miran A los kings de la fiesta Me tira, me tira Y no encesta Mejor me tomo una siesta Que la fiesta es hasta que amanezca Es predico de Es la mejor mezcla Ey Tiran, tiran, tiran Pero no encestan Miran, miran, miran A los kings de la fiesta ¡Gracias!